Nadar Me dirá la distancia desde la arena Y en lo profundo del mar esconderé mi dolor Donde los rayos del sol no alumbren, no dejen ver Y algunas veces mi honor y hasta mi forma de ser Se han ido lejos de mí Nadar, 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 nadar hasta que pueda Quiero seguir nadando, llegar afuera ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!